Estás viendo Atrincherao TV Mi hermano del alma Samuel Villamán Amparo Nativo Prometeo Cooperativa Empresarial Lo Correcto Campamento Revolucionario La cintura del hip hop Está aquí El hula hula El hula hula del hip hop Hermano ¿Y quién va a estar ahí? American American Hoy el vaqueo de ellos El vaqueo de ellos son Los fundadores del hip hop Del break dance Del break dance Mi hermano Calcio Productor ejecutivo de la saga El metafísico más duro que hay Y a ese yo le doy un beso Porque no me gustan los hombres Pero Miguel Barber No tengo que decir de quién es el hermano Todos lo conocen Hoy aquí Hoy aquí está el hip hop ¿Qué es lo que tú dices Beto en Villamán? Y Nativo Prometeo Den la luz Den la luz Den la luz ¿Qué es lo que? Nativo 25.8 Feliz por estar aquí Por la invitación Gracias a ti Núcleo Salomón Y a mi hermano El sujeto Oro 24 Lo tenemos trincherado Aquí no hay donde salir Mira Estamos en Casa de Guardia Estamos en la planchita Hay que morir en el En la plancha del hip hop Dime la trinchera del honor La plancha del hip hop Sí, la planchita del hip hop Está buena ¿Qué es lo que usted dice? Mira ahí que este tigre Dálalo, dálalo Suéltate Prometeo Lo que Nativo Prometeo En la caja Tú sabes Que para ti empresarial Lo correcto Estamos aquí Dispuesto a lo que sea Esta va la pregunta Para Villamán Dálalo Venimos del pasado Y estamos en el futuro Sí Platerizamos En la máquina del tiempo En la máquina del tiempo Como Goku Boom ¿Qué es tu nota De diferente Bueno y malo Vamos por lo malo primero Lo diferente Tú me vas a decir lo bueno Tú me vas a decir lo malo Lo diferente entre lo bueno y lo malo De antes Y ahora mismo actual Bueno Lo malo Lo malo ahora mismo Es el respeto Que no hay ¿Me entiendes? No hay respeto Los nuevos talentos No te respetan No que no me respetan a mí Sino que no respetan A la trayectoria De los otros artistas Se supone que tú tienes que respetar Al que estaba antes que tú Antes que tú ¿Me entiendes? Entonces Si tú llegaste hoy Formate Pegate Pero tú sabes Que antes de ti Estaba fulano 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 Para tú llegar ahí Para tú llegar ahí Se supone que tú tienes que No No ensaltarlo Pero si también decir Bueno Cuando yo entré Estaba fulano 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 ¿Me entiendes? Ahora mismo no es Se hacen lo loco Ahora mismo no es Entonces Se supone que tú tienes que tener respeto Para que te den respeto Dime lo bueno del movimiento ahora mismo No lo bueno es que en verdad El mercado ha crecido Tú sabes que antes era Era una pequeña población del país Que escuchaba el movimiento Entonces ahora Ahora la vaina está diferente Ahora ya es mundial O sea El movimiento urbano lo conoce el mundo Y más el dominicano ¿Me entiendes? Porque nosotros Nos encargamos De una parte Pero la generación que vino creciendo Aunque la música también fue evolucionando Y cambiando de ritmo Quemando de letra Cambiando de En muchas formas En muchos aspectos La vaina subió Entonces o sea Hay algo positivo Aunque mucha gente está diciendo ahora Que Cardenbo Está en retroceso Yo no lo veo así Yo lo veo bien ¿Tú me entiendes? Y con respecto a lo que está diciendo Villamán De que no se la dan Al que viene de atrás Al que viene construyendo Al que sembró Claro El que sembró Mira lo que le pasó A la Hassad El público lo está rechazando Solamente por eso Porque él Cuando Johnny Ventura murió Él como que se hizo pasar Y que a mí no me interesa nada Yo no coloco fulano Pero Johnny Ventura Es como quien dice La cara del merengue Igualmente debía ser Con la gente que vinieron Creando este movimiento De ahora ¿Me entiendes? Entonces El movimiento que está ahora Que es el movimiento urbano Que el mundo entero Anda atrás de eso Y ahora mismo Los chamaquitos de ahora No quieren ser peloteros Todo el mundo quiere ser Los chamaquitos quieren ser Demboceros Quieren ser raperos Hacen diligencia ¿Me entiendes? Ahora mismo Antes era No Apúntale la pelota Ahora él lo quiere meter Ponlo a cantar Ponlo a cantar Vamos a decir rapero Vamos a decir canta Vamos a decir influencer Claro ¿Me entiendes? Es así Prometeo Una pregunta Tú sabes que yo Soy muy Yo soy muy Seguidor De De la era de ustedes Y vengo estudiando De la Ustedes son de la tercera De la tercera Y Tengo amistades cercanas De la más para atrás ¿Cómo le llamarían a esa? A la segunda No la Así la segunda Ellos son De la edad de hierro ¿Qué era del diablo es? La edad de hierro En el hip hop Ellos son de la edad de oro Y Bon en sí Y Togami Los que están más para atrás Son de la edad de piedra Entonces Entonces tú sabes que Yo soy de los pocos Que me doy cuenta Y noto Cuando estos chamaquitos De ahora O me daría miedo O sentiría temor Para que se entiendan Diferentes versiones Agarrar un chamaquito Y decirle Por ejemplo ¿Tú conoces a Prometeo? ¿Tú conoces a Beethoven ya? Porque Beethoven Se ha colado en par de vainas De los tigres De ahora Pero Uno a veces Quiere preguntarle Y a uno le da vainas Porque hay una falta De respeto Andante Que ellos la tienen Como moda De bajanería Sin saber Que eso le quita Unos puntos bajanos ¿Tú me entiendes? Entonces ¿Qué tú piensas Sobre ese espacio Que tienen esos menores De los propulsores De la música urbana? Tú sabes que A veces La gente alega Ignorancia Entonces cuando Un chamaquito De esta era de ahora Tú le preguntas Por un Prometeo No por un Prometeo Por cualquier otro ¿Tú me entiendes? Ellos no van a saber De dónde vienen Porque en el tiempo Que tal vez tú Que eres de una generación Más para atrás de ellos Tú conoces Del movimiento antiguo Del movimiento para atrás Como dice el núcleo De la era de piedra Tú me entiendes Entonces Ellos no van a conocer Nada de eso Porque es que Ellos no lo vieron Entonces Lo que Lo que arraigaron Y siguen en el movimiento Todavía No hablan de eso tampoco O sea Son poca gente Que Te lo doy ahí a ti Porque tú estás hablando de eso Tú me entiendes No todo el mundo se interesa por eso Yo sé ¿Me entiendes? Entonces Hay otra gente más Que si se interesan por eso Y quieren buscar Esa parte de historia De la música urbana Y mira Prometeo Esa pregunta está Con lo que primero nos preguntaron Que yo te dije Sobre el respeto Claro Que preguntan Qué está bueno Y qué malo Tú me entiendes Y se habló de eso Sobre la falta Del respeto Que tienen Los menores Los menores Entienden Con lápiz Con lápiz Y tóxico En tiradera A nivel Que le vamos a dejar caer Un par de audios De eso De arrechilazo Para que ustedes sepan Nativo Prometeo Y Beethoven Villamán Beethoven Yo creo que tú me defiendes Y tú Prometeo Yo pienso O ustedes entienden Que Porque ustedes también Pero ustedes entienden Que no tienen moñota Por no agarrar Y bajarle la pesa A los tigres míos A tiempo de O hay Culpable O hay un divareo No hay miedo Porque miedo No puede creer Que sea miedo O se cotizan O había un atrinchere Bueno Ahí no hubo No hubo ni miedo Ni Ni Qué va en el diablo Habla que tú sabes Espérate Ni no decir Voy Es decir Voy a pelear No Fue Frénate a ir Porque esa gente No suena Estarte tranquilo Tú le vas a tirar A esa gente Esa gente Están viniendo ahora Tú me entiendes Entonces Al tú tener Un equipo Que está trabajando Contigo Y ese equipo Lo que tiene Es una visión Por un lado Y andan como Los caballos Así tapados Que no miran Para los lados Pero a los lados Está el lápiz Fulano 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 Diciéndote Villamán Palomo Esto Pero tú Estás con tu cosa Ahí Que tú Cuando tú haces así Lo primero que te hacen Es que te viran De nuevo Para la cabeza Para atrás Para que tú no veas Pero uno Como quiera Tiene el oído Y está escuchando Y está Está escuchando Que la gente Que la gente Vienen ahí Pero entonces Pero entonces Uno está en la calle Como que uno En sí De guerra ¿Me entiendes? Entonces como uno Está en sí De guerra Uno lo que quiere Es pelear Pero los muchachos Tienen a uno frenado Entonces uno Para uno poder Dile ¿Cómo era Que no Iban A hacer la tiradera? Uno lo hacía Encondido Responde A la otra parte De ver todo Espérate Mi hermano Espérate Mi hermano OVNI habló En tuve la ley Y dijo Que él Que ellos Sabían Lo que nosotros Hacíamos Y no Mi hermanito OVNI Ustedes no sabían Lo que nosotros Hacíamos Porque nosotros No íbamos Encondidos De ustedes Porque ustedes No decían Que no Que no se podía Agravar Si ustedes Viesen sabido Ustedes no frenan No le tiren A esa gente Oye Dame Tú lo veía Porque hay un código Coño Desmientan ustedes Porque no quiero Poner uno Sería envidia De los tires Que a ellos No era que Le mandaban fuego O tenía la atención Para ellos O una disciplina En la organización No mira El euro De tener una iglesia No aparte De que había Una disciplina Había una Verdad Porque había Una disciplina Porque todo el mundo Lo notó La gente decía No lo correcto Son uno Y uno la llevaba Pero en verdad Adentro Tú sabes que había Un desorden Porque somos tigres Todos de diferentes lados Claro Entonces ¿Qué pasa? Aparte de eso también Había cierto rencorcito Porque no era ellos Que le estaban tirando Los fuetazos O sea Los que íbamos a tren En el motor Éramos Villamán y yo Y los mangasos Se le pegaban Eran nosotros No hagan nada Tranquilo Pero los mangasos Eran los que estaban Andando Y Villamán Que si o qué Y prometen Y prometen Con sus trenzas En la calle En la calle ¿Quién era lo que andamos En la calle Todo el tiempo? Villamán y yo Villamán ha partido Vámonos Vámonos En la calle Todo el mundo Decía No, ¿ustedes no le van a tirar A esa gente? Que si yo Pero la otra parte Que yo defiendo De lo correcto Del grupo Era que Los proyectos que habían Eran proyectos internacionales Mucho más grandes Que lo que estábamos viendo Aquí ya Solo se tenía la visión De internacional Pero nunca fue internacional No, no se logró Pero la visión estaba ahí Entonces Eso era lo que frenaba Uno De uno decir A la mierda lo correcto Véjense tú A la mierda Nosotros Villamán Vamos Porque los tigres De la mierda No lo decían Los coches bombas Que eran los ocho de nosotros Nos decían a cada rato Sálganse de ahí Juyendo Sálgan Juyendo De ahí Creo que te hacen ahí Vamos a esto Ahora Los muchachos Sí De mi parte Me educaron Musicalmente Tú me entiendes Eso lo sabía Porque musicalmente Yo estaba Troteado En otro güey Tú me entiendes Ellos sí me organizaron Y me pusieron por la línea Entonces Ahí sí yo tengo cadastro Entonces ¿Qué lo hace Ustedes de Zacatase? ¿Dónde diablo Ustedes cogen la brecha? Andes cogemos Porque eso dijo Apunta a Villamar La Junta Fuego Ya eso es decidido A pelear con fuego Con todo Ellos no son de nada Y usted Palomo Todo eso tema ¿Dónde ustedes Cogen el break? ¿O en qué momento Del estudio Ustedes se desacatan Y vacían esas voces? DJ Scott ¿Buscaron una computadora Rulay? ¿O esperan que uno De ellos se mueve? ¿El atrincherador Que estaba en el estudio? ¿O cómo fue Que despegó Ese piscicorre? ¿O este lambón De núcleo Afinando? Estaba también En esa vuelta Cállate no hable Espérate Espérate Eso no es así Lambiendo no Sí, sí Pero Eso era Yo creo que fue Para Anónimo No, no, no No, no Para Anónimo salió No, eso fue Eso fue así Para los que no quieren VIP Ese dijo Era para Anónimo Que en paz descanse Que en paz descanse No, no, no En verdad no era ¿Qué se fue El gorro de nosotros? Sí, yo sé Pero que en verdad No En ese tiempo En ese tiempo En ese tiempo Estaban con Con Prometeo En la casa de Prometeo En el cuarto caliente Que le presentó El cuarto caliente Donde ahí Hacíamos Freestyle Prometeo y yo Teníamos un radito Chiquito Y teníamos un CD De 25 pitas Y nosotros Toda la mañana Matarira y Lerón Poníamos el CD Y lo que saliera Eso era ¿Me entiendes? Entonces En lo que salía Decíamos Oye Pero está buena esa Pero era improvisado Vamos a repetirlo ¿Cómo que tú dijiste? ¿Quién mezclaba Todo eso así? ¿Quién que estaba mezclando Y no era él y yo boceando? Nosotros Nosotros lo guardábamos Lo organizábamos Y después se lo llevaban A Escoecho Escoecho Bueno vean Acá Ponían No oye Ponían el CD Dale Arrancó la primera pista Arrancó a improvisar Este y este y el otro Mozart frenó allá Melimel Melimel frenó allá Y Melimel no Chamaquito Chamaquito Este sacó a Mozart Mozart se llama Mozart Porque yo me llamo Beethoven Porque tú sabes Que en los pianos Está Beethoven Y también está Mozart Entonces él dijo Ah pues usted se llama Beethoven Pero yo me llamo Mozart Mozart estaba mirando por la persiana Villamán chamaquito Villamán le dijo Tiene que moverlo Y le dice Como yo era el manager En verdad Él tiene un resentimiento conmigo Porque una vez Cuando él estaba en el colegio Que vivía por allá Yo estaba comiendo ¿Me entiendes? Yo vivía en un apartamento Donde tú comías Que estaba la La Es decir la sala Pero la ventana De donde tú pasabas Que pasaba todo el mundo Estaba ahí mismo Que tú nada más Tenías que abrir la ventana Y me veía comiendo Entonces un día Él venía de la escuela Y él me abrió la ventana Y me vio comiendo Y me dijo Villamán te tengo una letra Para que tú la oigas Que yo qué sé Yo le dije Loco Yo estoy comiendo Máme teme de ahí Tú me entiendes Entonces desde esa época Él tiene un común Un riconcito conmigo Pero yo creo que Él me lo perdonó No, ya hay madurez Mosa Él me lo perdonó Mosa El correo Un código ¿Dónde y cómo nace Calle Sin Salida? Yo quiero que tú sepas Y tengo conocimiento Cuando sale Calle Sin Salida Ese álbum Eran de los pocos temas Que sonaban en la emisora Que en la emisora No existía Ni que un tema pegado Estaba Jota Estaba Jota Con Sabor Callejero Y trabajaba también En Cacú Creo que era en la mañana DJ Jota Yo le dije a este caballero Y a Monlo Sofía Del mando de Tolentino Le dije Le dije a él Charlie Valen es de nosotros Por aquí no podemos Estar hablando mentiras Siempre Pero DJ Jota Era la emisora Sí, de nosotros Sabor Callejero De nosotros Sin ni un chile Sabor Callejero Que ya Charlie Valen estaba A Pato Arrica A Pato Arrica No, Charlie Valen Charlie Valen apoyó Con el reguerazo Apoyó con el reguerazo Pero Jota Era de nosotros Personal Tú sabes De nosotros Tú sabes que pasaba Tú sabes que pasaba Que en ese tiempo Nosotros Siempre estábamos en lucha Con los boricuas Porque los boricuas Tú sabes que nosotros Teníamos la cultura Del reamericano Entonces nosotros El que venía Diquimitando a cualquier otra gente Para nosotros No era rapero No Y eso pasaba Con los boricuas Que los boricuas Vinieron aquí Copiando a los jamaiquinos Y a los panameños Entonces Espérate Eso yo lo he escuchado No me venga con esa Entonces ¿Qué pasaba? El director Porque Charlie Valen El Charlie Valen Apoyaba Pero el director De la emisora Le cogía cuarto A los boricuas Para que no pusieran A los dominicanos Sí, sí Pregúntale a nosotros Pasamos una lucha Sujeto Fuerte Con tus hermanos Los boricuas Los amamos Y los respetamos Shanky le bajó Pero Pero que uno iba Uno iba a la emisora Oye Salmo Unos Unos Uno iba a la emisora Aquí decíamos Que cero reggaetón No es Dique 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 Era por eso Porque ellos venían aquí Pagaban contra payola Para que no sonaran A los dominicanos Subimos a tierra Charlie Valen Se veía obligado A no apoyar No porque recuerda Que Charlie Valen Trabajaba En el reggaetón Donde el reggaetón Era Kiss Y el dueño de Kiss Era Gato Peter No Gato Peter No era Es Wilfrido Valga Y Wilfrido Valga Tiene conocimiento Sobre los Boris Donde estaba Beethoven Cuando sale Campamento Revolucionario El participó En ese álbum Con Rick La faja Dame ese código Yo siempre he tratado bien Porque Dicen por ahí No hables de tratar bien Está bien La clara Vale Óyeme bien No Estamos a ti voy Habla Habla Por te claro Oye Oye Lo te voy a decir Muchos malos coros Pila de enemigos Tuve yo por el núcleo Sin conocerlo Malocoro Que abrían puertas Habla Óyeme bien Yo paré la producción De campamento Tú lo sabes Lo llevé Donde Joey García Hicieron La faja de honor Con Rubirosa Sí pero tú no llevaste Ande Joey No porque tú querías Llevarlo ¿Por qué? Fue porque nosotros Armamos un lío En Las Vegas Y le desbaratamos Las Vegas enteras Después de eso Y usted bajó allá A la esquina Y se hizo socio De nosotros Pero no fue porque Usted quería A Pollano Tampoco Oye Fue porque nosotros Armamos un lío A usted Y a yo Y a todo el mundo Yo hice mi papel De manager democrático Porque ellos no quieren Emitar entre los raperos De Villa Duarte Porque estábamos En contra De la charla De la charla Habla claro Entonces Fíjate que el último disco Del álbum de campamento De Marchándose la eternidad Es la faja de honor Claro De Rubirosa y Ete Producido por Joey García En compuso unido La cual hay que hablar Ese disco Ese disco se lo inventó Rubirosa y Gil el faraón Y me invitaron a mí Sí Entonces Rubiré Esa canción Producido por Joey Que fue el primer tipo Trabajando en estudios digitales Nosotros lo pusimos a esa faja Aparte de los latinos unidos Que era el grupo de Joey Nosotros fuimos los primeros Grabando en ProTool Era que se llamaba Un anuncio Un anuncio Remian de Nipo Que yo la hice con Con Lápiz Ese día Estaba Colombo allá Y estaba alquillado Porque quería salir Y me dijo Ese disco me lo inventé yo Mamá huevo Qué raro que no te dieron Un pote ácido Mira con respeto De calle sin salida Porque el nombre se lo puse yo De calle sin salida Cuando yo noté De que estos tipos Estaban haciendo el mixtape Escof Crudo de la crudidad Crudo crudo Mount de Grau Mount de Grau Puta Clara Estos tígeres Yo los tenía Llevándole pica Apoyo y Chofán Y ellos el día entero En el cuarto caliente Vuelto loco Facundo de Tieto Ya te va la vaina Que pareció un concierto El barrio se reunía Para oírlo practicar Sí Entonces Cuando El mixtape Permiso No tenía nombre No Cuando yo vi Miguel Demasiada calle Yo dije No porque esta calle No tiene salida Y eso fue lo que pasó El nombre De calle sin salida Tú sabes que yo Ustedes dos hicieron Con el dúo perfecto Para embojotarse Con lápiz Y esos tígeres Más que con Capacundo Porque yo te voy a decir Una vaina Al final Avelino Siempre fue seguidor De ustedes Y todos Pero ellos tenían El valor De bueno Los tígeres Vamos a darle Esos sobras Para que los tígeres Fuego con todo Porque yo te voy a decir Una vaina Y tú me vas A excusar Si no son ustedes El lápiz Y los tígeres Se comen vivo A que no fueran ustedes Del coro Claro Pero que ellos Le tiraban a sin fin Le tiraban a todo el mundo Su cantillazo Fuego para todo el mundo Ustedes El lápiz decían Dije que es peluca Porque sin fin Tenían los cabellos largos ¿Tú sabes algo? Que yo vi que a ellos Le ayudó mucho Fue que ellos Donde quiera que iban Estaban grabando Y eran unidos Tú le tirabas el lápiz Y tenías que Espechar con todo Ahí mismo Ahí fue que empezó YouTube Entonces yo Allá a los tígeres Yo le decía Loco Vamos a coger Yo le cogí a ese güey Y decía Vamos a coger una camarita Vamos a hacer videito Dentro a repartir Nosotros teníamos Dos mil pósters De un póster que hicimos Que estábamos Todos sentados Nosotros teníamos Todo lo mejor Pero guardado Y guardado Los dos mil pósters Lo regalaron ahí Adentro en el estudio ¿Tú qué? Iba a tomar uno Llévate Pero tenías que ir al estudio Para apagarte un poco Mencióname Siete discotecas De Sassian Party El túnel Fuego Fuego La Vega El JB Dame, dame Amerikín Galaxy Calgua Galaxy Calgua El Rey Dico El Ninja La que quedaba en el malecón Ahí te puedo mencionar Un ejemplo Pari Pari vieja O Pari Viejas Escuela Babilón Babilón Lere Jean Estaba Rey Estaba Trevor Allá en la Gómez Estaba Danny Danny Colonial Estaba Danny Colonial Que Danny Colonial Estación 36 Que Ito hizo mucha fiesta Allá El JB Topacio Cheche Calgua Topacio Cheche Calgua Mi Casa Club Mi Casa Club Que estaba en la esquina De la chale Allá El túnel Y hay que hablar Que Ito Ito hizo los tres Funky Los primeros Los primeros Funky Los primeros Funky Ito lo hizo El primero Fue el 23 de octubre El 1993 El segundo Lo hizo en el 95 Y después lo hizo En Plaza doble 6 Oye Déjame decirte Ito Gami Hace Un Funky ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? Porque fueron tres Creo que fue Funky 94 No El primero Fue el 93 Fue el último Fue el último El último Fue en doble 6 Plaza doble 6 No, no Fue en Las Vegas Ah Fue el segundo Ah Fue en Las Vegas Hicimos nosotros Un lío en Las Vegas Debaratamos Las Vegas En Teresita Tú sabes Porque nos pusieron Para cantar Y no nos pusimos A cantar Y porque no nos pusieron A cantar Debaratamos Las Vegas Entera Y problemas Para todo el mundo Debaratamos el party Debaratamos el party La vaina es Que eso fue Eso fue como Un fin de semana Entonces En el fin de semana Se armó un lío Y le dieron un tiro Al hijo del dueño De Las Vegas Bum Homicidio Empieza a averiguar Cuáles fueron los líos Que se armaron Ese fin de semana En Las Vegas Y dicen No, pero aquí Habieron uno delincuente Que estaba ¿De qué año tú estás hablando? Te estaba hablando 94 ¿Verdad? 94 Y 95 94 Y 95 No existían Ninguno Y ya uno estaba dando tiro Y corriendo a la homicidio Y ahora que ustedes van Dicen que van por las 42 Oye Mira Homicidio Empieza a averiguar Quienes fueron los que Armando ese lío En ese party Ese fin de semana Ah no Que sonaron unos crudos Que fueron los crudos De aquí De Maquiteria Parque del Este Todos los crudos Allanados Duramos una semana En ese tiempo Se llamaba Viernan En el palacio En el palacio Habían dos cárceles Que era Viernan Y estaba Casa de Guardia Casa de Guardia Abajo Y la de choferia Al lado Ya La de choferia Al lado Y ahí durimos Pero en el teleférico Era ya Te montaban Para que tú Busques la pistola ¿Me entiendes? Entonces Y duramos Por Itogami Y duramos Una semana Porque era Itogami Que dijo Fueron los crudos Que el man Ese le hizo Oye Que le dije El tiro Al hijo De la pega Calcio El que siempre Está de aquí Hablando Que sabes Tú de la cultura Donde tú Estabas En los party Que tú Representas A quien Tú conoces A quien le dices Que es lo que tú Dices Vende Que te voy a dar Yo disparaste Con Alex Y chismeando Con los tíos Sí Tíralo tú poco Porque al mango Al mango alto Que hay que tirar El bajito No lo coge Sí Pero no hablando mentiras ¿De dónde tú vienes? ¿Qué año tú tienes esto? Da la luz Vengo desde el 89 ¿Cómo así? Sí Desde ahí De mi barra 89 Fue yo un mes Me llevó Jolamundi ¿La figura? Jolamundi ¿Tú la pillabas o bailabas? No, no Los míos era La pecosada Patada Pedra Y toda esa vaina Seguridad Y grafitearse Grafitero Con el traque Con traque Y con Tari Con Tari No jamás Yo soy el papá del traque Yo soy el que lo llevo A todos los tiguerajes A todos los tiguerajes Porque Elio El traque es un muchachito fino Rico ¿Entiendes? Yo soy el que lo llevo A todos los tiguerajes A todos los barrios Sí El suape ¿Qué pintaba en el coche? Al ladrón Delincuente Delincuente Y toda la vaina La oferta Ay Dios El truquero El truquero El truquero de mala muerte Pero mira Yo quiero hacerle El cherry El cherry Un delincuente El cherry Coño que son tantas Yo tengo aquí En Puerto Rico Y en Nueva York Aquí Ya tú sabes Bueno Demintiendo a Villamán ¿Con cuál? Que Villamán dice Que él fue que le barató El pari de la vega Y eso es mentira Fui yo Fui yo El pari de la vega Lo devarató El que hizo George Bates El primer pari El primer pari No el primer pari de la vega Que lo hizo George Bates Papi Sánchez Yo te estoy hablando De que hizo Itogami Por la cual caímos presos En el palacio Y duramos No el primer pari El primer pari de la vega Pero no fue No fue No fue en el Jaragua El del Jaragua Lo devaraté yo Peleando con el bully El bully number one De San Carlos Pero que yo no estoy Estoy hablando del Jaragua Estoy hablando de las vega Él no está hablando del Jaragua Yo le voy a dar el micrófono Yo quiero hacer una pregunta Muy personal a él Dale Dale La pregunta mía Muy personal Villamán Tú has estado en muchos grupos En todos los lados Yo Soy tu seguidor Seguidor tuyo Me he encondido y he mirado Pero dentro de todos esos grupos Que tú has estado Tú has estado en dos grupos Que han sido Lo más estrafalario Un poquito más sobresaliente Que son Lo correcto Y el Army Y el Army A mí me encantó Tu participación del Army La pregunta mía es ¿En cuál de los dos grupos Tú te sentiste más cómodo Y tuviste más fama? Coño no Porque tú no No, no Obvio esa pregunta Porque es muy obvia Nada, me decíselo No Mira, mira, mira No, no Porque allá Más cómodo Si tú supieras Yo me sentí más cómodo En el Army Pero no No, porque tú estás rienda Claro, porque yo llego al Army Como Villamán Que es lo que Beethoven Villamán Y te dieron Pero en lo correcto Yo estoy empezando Yo tengo que enseñar Que es lo que Y quién yo soy ¿Me entiendes? Y tengo que decir Que es lo que Y si yo brego contigo Y brego contigo Y qué es lo que Y qué es lo que Pero cuando yo llego al Army Yo llego abierto El Army Lo que me dice usted Es Jerarca Yo llego Tú sabes El que se me pase Le doy Que ando con el lápiz Fulano, fulano, fulano Está abierto Sí Y ok Variando un poco Las historias Que siempre están diciendo Los medios Yo tengo una preguntita así Es mentira Tengo una preguntita así Mencióname nada más Siete bailarines De break Que yo te voy a hacer una pregunta Nada más mencióname los nombres Y ya Bueno para este caballero No claro O sea Oye lo que pasa Tenemos que aclarar Oye tenemos que aclarar Sí pero Pero cállate la boca Oye lo que te voy a decir Tú no vas a intimidarme Es lo que tú dices Yo tengo Yo tengo Yo tengo que hablarte Yo tengo que hablarte Del tiempo que yo estaba en el baile Porque hubo gente Primero que yo Y después de mí Ahora En el tiempo mío En el tiempo mío Yo tengo que mencionarte a ti A Lepoli de Lomina Tengo que mencionarte a Juan Carlos Tengo que mencionarte a José Luis José Luis Pero tú me prepárate Me llaman Me llaman Me llaman Escúsenme ahí No nada más se la voy a dar A la gente de Lomina Porque nosotros terminamos Funcionando con los BDP Ahora Tengo que mencionarte A José Luis BDP Tengo que mencionarte A Robert BDP Tengo que mencionarte A Yanni Yanni BDP Que muchas personas No lo conocieron bien Era uno de los BDP Que vivía en Miami Pertenecía a ellos Mucha gente casi no le llegó Porque él vino de refilón aquí Pero él nos rompió a toditos juntos BDP los mineros juntos Nos rompió a todos Inclusive La demostración que le hizo Fue en el party de Galas y Caluá Los que fueron al party de Galas y Caluá Se deleitaron Bailando Ese tigre bailando Porque todo lo que estábamos ahí Porque nosotros ya bajamos Con BDP y Dance Él nada más bailó solo O sea nadie bailó Yanni Entonces tengo que seguir Cuánto van Para seguirte diciendo De la vieja escuela Tengo que mencionarte A Giovanni 25 Giovanni 25 Tengo que mencionártelo Batatica también Un duro también De todo lo género Juan Bray Tengo que mencionártelo Tengo que mencionarte Tengo que mencionarte A Lomello Tengo que mencionarte A Lomello también Hay unos mellos Que confunden con Toledo y Monlo Oye pero cuando él está hablando Cuando él está hablando Ede ya tú sabes Yo te estoy mencionando Tú me estás mencionando Ede cuando no existía nadie Sí pero te estoy diciendo Te estoy diciendo Tú me hiciste la pregunta Yo te la estoy contestando Ahora Nosotros Representamos a Lomina A nivel de baile O sea 91 94 Fuimos a muchos party Entonces Oye lo que pasa Hay un monólogo Hay un monólogo De todos los raperos viejos Que yo me siento mal Porque cada vez Que tú le preguntas Mucha historia diferente No 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 Es lo mismo Es un monólogo Que es la misma cinta ¿Cuál es la cinta? Tú le preguntas A esto Tú le preguntas A cuanto a Don Jay Tú le preguntas A todos los tigres De los inicios Del movimiento Todo el mundo De la madre De la madre de Vivarra 89 Los party De Quique Yapal Esto y esto Pero ninguno Te dice a ti ¿Cuál es el que tú? El quille mío El quille mío Que hay muchos Los mineros Como José Lito Gil Como Itogami Que no mencionan A Pedrito Boca Perro A Boca Perro No me lo mencionan Boca Perro Pero espérate No me lo mencionan No me mencionan Los party que se hicieron En el comunal Los party que se hicieron En el ámbar Que inclusive Había un grupo De muchachas Que le decían La chica ámbar Que era un grupo De 10 mujeres Que eran fijas En todos los party Atrás de nosotros Ah que fueron mujeres De algunos otros De ese Para que tenga una idea Entonces No me mencionan No me mencionan A K1 y K2 Ajá Si No me mencionan Yo te digo De los minas K1 y K2 No me mencionan No me mencionan A Natacha tampoco No me mencionan No me mencionan ¿Dónde estaba Dalí? No, Dalí estaba con nosotros Odali Siempre estuvo Odal y Odal la rubia Odal y vieja escuela Entonces ¿Qué pasa? No me mencionan A Dayana La mejor bailadora De reggae Que había en este país Dayana Asesina Boquetrapo No me mencionan Oye Para que tenga una idea No me mencionan A K1 No me mencionan Los party que se hicieron En la piedra Oyes No me hicieron Los party de la piedra El party de la pidoca Donde hubo un problema El party de la tablita En pidoca En pidoca Se armó Uno de los líos Más fuertes Que pasó A nivel de party ¿Por qué pasó? Donde Boquetrapo Los tigres de Boquetrapo De Baratán Un tigre de Villaduarte Y el tigre Se apareció En el party de la pidoca ¿Tú sabes quién fue Que hicieron ese party? Los canarios Los canarios Que es un primo de Nacho Que está preso Y si en ese party Cuando llegaron a pidoca Cuando llegaron a pidoca Oye, oye Villamán Para que tenga una idea Los tigres de Villaduarte Vinían con un candado Y cuando se metían a pidoca Que ese party estaba así Le pusieron un candado A la puerta Y ahí le di el planazo Y machetazo A todo el que estaba ahí Y nadie me menciona eso Entonces Yo lo que digo es Tú estos raperos Vives escuela a los mineros Parece que se crian En el piantini ¿Tú sabes por qué? Porque nada que pasó En los minas Yo nada más me quedo mirándolo ¿Dónde estaba este En los parties? Bailando Este era un bailador Este pertenecía Al barrio de Puerto Rico Pero él hacía Con los tres brazos ¿Cómo diablo Estaba a todos los parties Con cande buscaba Cuanto este Él hacía su diligencia Él hacía su diligencia Háblame del manto El manto era ahí abajo El manto era del colo El manto El manto El manto Era grafitero Era de este colo Ni cuántas ropas Fuman de manto Y después pusieron Mutí Oye Oye Sujeto Después pusieron Mutí Después pusieron Mutí Tú me entiendes El manto era de esta cuadra Tú me entiendes Pero lo que te digo a ti Hay cosas Hay cosas Muchas cosas que pasaron Entonces ¿Qué te digo? Tú sabes lo que es Que insánico de la charle Insánico de la charle Tiene que mencionarme Tiene que mencionarme En la canción Aquí voy en acción Tiene que mencionarme Cómo se fue Pedrito Un panita O sea Mencionando a Boque Perro Boque Perro Que hizo 200 mil fiestas En los minas Y ningún lominero Lo menciona Una pregunta Antes de que todo Estas trincheras Te ve Le vamos a decir Que te pase A nuestro amigo Y hermano A nuestro amigo Y hermano Que en paz de cáncer Carlos Mutí Que apuntó Y nos llevó Tuyo Tuyo Era mío personal Carlos Mutí Te llevamos Y te queremos Ya tú sabes Qué es lo que es ¿Dónde estaban Estos raperos Cuando ustedes Estaban bailando? ¿La gente iba a ver A los bailarines O a los malditos Raperos dominicanos? No Porque es lo que yo digo No venga arriba Pero que tenemos La mente Pero de mí Oye 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 Yo hablo Mucha mierda Cuando se hicieron Los paris De calle Como te estoy hablando De Boque Perro Yo te pregunto a ti Yo te pregunto a ti Y le pregunto a todo el mundo ¿Quién diablo iba a ver? Pero oye ¿Quién diablo iba a ver en sí? ¿Quién diablo iba a ver cantante? Porque la gente Lo que iba era Permiso ¿Dónde estaba este? Oye A la ronda La gente En los paris callejeros A la ronda A la ronda A ver los tigres bailando Es verdad Porque recuérdate que el movimiento El movimiento Pero que nosotros Nosotros Yo siempre he dicho Que nosotros entramos bailando Entrán En toda mi historia Yo siempre he dicho Que los crudos entramos bailando Ahora tú vienes a pegar No, no, no Si usted revisa la historia mía En toda la historia mía Yo siempre he dicho Los crudos entramos Como bailarines Pero está bien Pero oye Voy a llamar Porque tú hablas ahorita Déjame hablar a mí Entonces ¿Qué pasa? El movimiento Entró por el graffiti Y por el baile En Lomina Estoy hablando de Lomina Porque yo sé el pantinero Había un chimichurri Que era del Pachá Que era un grafitero El Pachá Estaba frente a Renta Interna ¿Cuál Pachá? Este es Nueva York Frente al Parque Rotonda Entonces Todos los grafiteros De este lado Se juntaban ahí Y nadie Y nadie dice eso Nadie dice eso O sea Es la misma historia Grafitero duro De República Dominicana Para mí El Goala F2 Para mí grafitero duro Yo te digo a ti El Oye El Oye Tráquel De Maquiteria Niño personal Ya falleció el Oye Sí pero Ustedes están preguntando Ustedes mismos El Hugo Delomina Hugo Pero oye Hugo la magia Ah porque te estoy hablando Está conmigo Grafitero El Gocha El Asalto El Asalto El Pánico Ramón Roto Ramón Roto de San Carleño El Ruge El Buri El Tóxico El Tóxico de Vente Cicote Cicote Oye 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 Entra la rapeadera Esto era lo que estaba pegado antes Donde entra Y cual Que tú tienes conocimiento Luego de Es que entra La rapeadera La rimadera El fritaleo En los paris Y se acabó el baile No porque te estoy diciendo a ti Te estoy diciendo a ti Oye Oye lo que pasa Los paris organizados Que se hicieron del 91 para adelante Que fueron en discotecara Donde estaban poniendo flyers Que tú veías Los grupos donde iban a cantar Pero en paris callejeros No hubo un paris callejeros Que iba a cantar La tribu rebelde Iba a cantar Tari Iba a cantar Que ellos quién Ahí nadie iba a cantar ¿Cuándo que entra la rama? La rama Cuando comienzan a hacerse Los paris organizados Después de Ibarra 89 ¿Quiénes quiénes? No, por ejemplo Los primeros funky Ya un ejemplo Ya comenzó Dani hace su fiesta Que los Conexion Eran los dueños de Dani Manuel Papi Sánchez Son hermanos de nosotros Ellos eran los dueños de Dani Euriusi No, no Euriusi era la tribu rebelde Y Tari Yo comencé a bailar a Tari Porque Tari Yo comencé a bailar a Tari Bailándole al mismo Porque el grupo de Tari Se llamaba Tienes No sé si ustedes saben de eso Tari después pasa La tribu rebelde Tienen un lío Euriusi Y Y Y Y ¿Cómo se llama? ¿Y el CD? Porque el CD dijo Que el video Que no Que la tribu rebelde Fue el que hizo El primer video Que no Que fui yo Mira, mira Oye lo que te voy a decir Pero Euriusi tiene la razón Sí, pero Oye El primer video Video No, no, no Pero te voy a decir Lo hizo la tribu El primer video También lo hizo Hito Gami No, la tribu Y uno de los videos Lo hizo Hito Pero Carlos Tujay No lo mencionas Sí, no, no Carlos Tujay Hubieron otro grupo Carlos Tujay Beethoven Yo no cojo lucha Lucha ya veneno Otro grupo Hey, yo La vi en Fue un grupo representativo De los minas Carlos Tujay Otro grupo representativo De los minas ¿Tú me entiendes? Ya Entonces Yo lo que digo Que todos los mineros Vieja escuela Parece que yo sé Donde que ellos piensan Porque nada más Hablamos lo mismo Yo no quiero aquí Venir a joder con nadie Ni nada De Brother Nigga Eso mismo, bien Entonces, ¿qué pasa? Estaban los Falcons ¿Cuáles eran los Falcons? Los Falcons Eran un malocorita ¿Cómo se llaman? Oíste Blackhaco Sí, pero oye Yo te digo a ti Yo te digo a ti Oíste En CD ese Pero oye Me está Oye, me está Calquio Calquio Calquio, sigue Pero oye, oye Mira Bailadores Oye, bailadores Nadie menciona Mortajita Juan Carlos Otra cosa Hubo un pario El chinito El chinito de la charla Espérate Espérate Que hay algo aquí ¿Qué es lo que te dice? Que él hizo El primero Pero lo que hay Era Atari Y Junior Pelfe No, no Quiero un video Con Kumaya Primero Coincidido No, no No quiero No quiero No quiero Con tantos raperos No, no Hace rato Que hubiese pasado La vaina Sí, pero oye Esto, oye Oye El tiempo Oye Porque el problema Oye, lo que pasó A estos tigres Los entrevistan Entonces me están Boycoteando a mí Ahí es que yo Ahí es que yo Me quillo Entonces, ¿qué pasa? Hubieron muchas personas También que nadie Lo menciona Que iban como espectadores A los paris callejeros Que eran bachateros Que eran salseros Entonces la pregunta mía Landidi Yo le bailo a Landidi Con el baile de las escoteas Que era del coro Bidipi ¿Cómo era el baile de la escotea? Saca la cabeza Para que me vea Y yo El suave yo lo hacíamos Para que tenga una idea Entonces, oye Lo que hay Ya para cerrar Ya para cerrar Variando un poco La historia Como estamos aquí hablando Es lo que yo digo Es que mencionemos Todo lo que pasó No podemos ser unos loros Repitiendo lo mismo Repitiendo lo mismo De la misma ¿Qué es lo que está diciendo? Que yo esto Que yo qué Ahora Todos tuvimos una época Yo te estoy diciendo Los 91 o 94 Yo quiero que tú me menciones a mí Que eran los que sacaban La cabeza por el baile En Lomina Y en muchos sitios Dale ahora Está pasando algo Que esto es una inquietud mía Para volver con ellos Dale Yo veo muchas escuelas De break down No Bailan Del núcleo de Tremo Hacen concursos Y etcétera Pero como yo sé De baile de hip hop Y de rap Ellos no tienen estilo Ni suaga No tienen el flow Que tienen ustedes Tampoco bailan arriba Dime de esos bailadores de break Nuevo de ahora Que tú ves Oye lo que está pasando ahora El baile ha cambiado un poco En el sistema Que nosotros teníamos Porque nosotros bailamos Hip hop arriba Y combinamos Con el break abajo Es tan tal que ahora mismo El break Lo metieron En una disciplina deportiva En gimnasia ¿Qué pasa? Los tigres se han descuidado De bailar arriba Porque ya ellos Lo que les interesa Hacer fútbol arriba Y nada más Hacen dos o tres pasitos De fútbol Y se le importa a Morice Dando fifla para adelante Para atrás Para todos los lados Porque ahora El break Es una disciplina deportiva Ahora en un baile Como nosotros Que tenemos que bailar Electrobug arriba Bailar hip hop arriba Y combinarlo abajo Volviendo con Nativo La Promesa Y mi hermano Beethoven Villamán Pasando la guerra De lo correcto Con Charles Family Que quiero hablar de eso Porque siempre yo Núcleo Como creador De varios movimientos He arretrado La culpa De que en mis movimientos La misma gente Vuelve y me le tiran Yo siempre he peleado Con la Charles Y soy de la Charles Siempre yo he discutido Con la Charles Va a ser Ale X O va a ser Try One Pero ahora mismo Volviendo a la realidad Yo veo que hay raperos Tirándose Habiendo otros tipos De enemigos ¿Qué ustedes opinan de eso? Entre la guerra Entre los raperos De verdad Soltando los enemigos De verdad Bueno Yo siempre Yo estoy ahora mismo Predicando lo que es Que tenemos que hacer Los raperos Es decir Nosotros tenemos que hacer Un sindicato Siempre he hablado De un sindicato Como un sindicato Organizando Todo lo altista Sea rapeador Sea bailador Sea grafitero Pero tener Un comité de nosotros Es decir A donde nosotros seamos Que organizamos Nuestro party Organizamos Nuestra competencia Organizamos Quien y cuáles son Los que están sonando A fulano no está sonando Pues ponle tres De los que están sonando A ese que no está sonando Para que suene ahora Fulano está enfermo Pues vamos a llevarle Tanto a fulano Que está enfermo Fulano está en olla Pues vamos a ponerle Tanto a fulano Para que coma ¿Me entiendes? Es un comité De los raperos De nosotros Porque hemos visto Que han llegado A la cultura Y al movimiento De nosotros La cual hemos cogido Pila de lucha Que están comiendo Más que nosotros Y tú dices Pero ¿Y dónde estaba ese? Que hoy en día Tiene esto Esto y esto Y esto Y es hablando De lo que nosotros hicimos Y uno Que es que De lo que De lo que uno mismo hizo Todavía está Dique ¿Tú me entiendes? Entonces Debería en verdad Haber una organización Entre nosotros mismos Para nosotros mismos Ayudarnos Nosotros mismos Organizarnos Nosotros mismos Defendernos ¿Me entiendes? Nosotros mismos Y si Fulano está hablando Disparate De un ejemplo Del lápiz Pues vamos Los 50 Que están en el comité Vamos para allá A meterle cuco A fulano Para que deje De hablar del lápiz O deje de hablar Del sujeto O deje de hablar De Villamán O deje de hablar De lo que sea ¿Tú me entiendes? No Yo O sea Yo pienso un poco Diferente Porque El movimiento Ha crecido mucho Entonces Cuando tú Un ejemplo En el caso de nosotros Ha crecido económicamente Pero no organizado Económicamente No Y también a nivel De población Porque El género Eran dos o tres Por eso Esos dos o tres Están afuera De la vuelta Por eso le digo a él Por eso le digo a él Que muchas veces Esos dos o tres Están afuera de la vuelta Sí Están afuera de la vuelta Pero Con lo que él decía ahorita Que mucha gente No habla De otro tema Si no es de lo mismo Que repite la cotorra Porque es que Hay mucha gente Que a veces Ni le conviene Saber Saber Que hay otros pilares Que están primero que ellos Porque no les conviene Porque ellos son los que están Controlando Pues si existe un comité Si existiera un comité A esa gente Que dicen que no existe Los cincuenta del comité Van y le dicen Mira aquí existía Fulano y fulano Y fulano y fulano Sí Pero Cállese Eso no está mal Eso no está mal Pero ahora mismo Tú sabes como La vaina está La vaina está Que la gente está en el yo Cada quien Nadie está Vamos yo está fulano Este mundo está en el yo Y si tú no haces tu diligencia Nadie la va a hacer por ti Un ejemplo Todo el mundo está en el yo Pero ese yo No funciona solo No Tiene que buscarnos Fulano para hacer esto Tiene que buscar fulano para hacer esto Y tiene que buscar fulano para hacer esto Pero estamos desorganizados Villaman Cuando tú fuiste a España Que fue un gran logro Para el hardcore rap O sea un rapero de aquí Llega a España A tener conciertos y actividades Sin estar sonando Sin estar sonando Por tu trayectoria Y tu respeto Y también gracias a Bombón Productions Y a los Focas Y a Santiago Matías Mi hermano Y a Bombón Se pusieron esa faja Claro Y a todo Porque fue que puso el chillo A todo porque puso el chillo Oye bien Yo quiero saber Que te llamó la atención En España Del movimiento dominicano Cuando tú fuiste allá No en verdad Como te digo Del movimiento Del movimiento No me llamó la atención Nada Porque en verdad Del movimiento Yo no vi nada Allá Allá Cuando yo fui Yo no oí Dice que en una esquina Que estaban oyendo a fulano Dice que un carro pasó Yendo a fulano Dice que en este ladito Se oía a fulano No, no, no Ahí todo el mundo Estaba oyendo Lo que escuchaba Ahora En la comunidad dominicana Que se anunciaba Fulanito va hasta aquí hoy Ahí si ya entonces Empezaban a escuchar Ese artista Que iba a estar en ese momento Que iba a estar en ese momento Ahí La comunidad dominicana No los españoles ¿Me entiendes? Ahora sí Sí el trato Es muy diferente Una pregunta Prometeo Tú eres artista Para lo que quiera el público O lo que tú quieras Porque El público Me han dicho mucho En DM Y me han tirado Y me han hablado Que le gustaría Que vuelva a lo correcto A ti te gustaría Que vuelva a la cooperativa empresarial ¿Por qué no? Sí A mí me gustaría Porque Es como yo no llegué De donde yo nací Yo nací ahí en lo correcto O sea Yo soy fundador de lo correcto A mí me gustaría Bueno A mí como te digo ¿Cómo nacer de nuevo? Porque tú no puedes nacer dos veces Ya tú naciste No hiciste lo que iba a hacer Pues te jodiste Claro De que nace de nuevo Porque ya vas a ser imposible No porque Ahora de mi querer Parte particularmente Si Dios quiere Que se dé Que se dé Pero yo No estoy Muy frustrado con eso Oye lo que yo digo Yo me he tomado con gente En un par de parísitos ¿Te acuerdas de la charla? ¿De la lado? Sí Ahí 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 En un par de parís Y me tope con un par de gente Que así Que lo conozco de parís Ellos me decían ¿Por qué ustedes no están haciendo música? No porque Es que Porque nosotros Escúchame Porque nosotros Nosotros Que sabemos De dónde vienen ustedes Nosotros queremos escuchar Un prometeo 2024 Vamos a ir llamando 2024 Porque nosotros tenemos Los discos de ustedes viejos Pero no tenemos discos de ahora De ustedes ¿Me entiendes? Entonces eso Eso es como tú pregúntame ¿A ti te gustaría ver El equipo de Chicago Bull De nuevo jugando Back at Ball? Jordan Pippen Patson Y todo esto junto A esta altura de juego Yo te la voy a poner Twice y no Beto Ben ¿Qué pa' qué yo quiero ver Eso de alta altura de juego? Beto Ben Y Prometeo Yo se la voy a poner Más cómoda ahora ¿Con quiénes Elíjame dos tigres Que ustedes se la fueran A los fuetazos A nivel ya de lo que es negocio Estilo Lápiz tóxico ¿A quién ustedes Eligirían A nivel ya de Como de respeto Por la música Que ustedes ya Tienen calibre O podemos encajar O pueden soportar Unos cuantos Ramillazos Lígicamente A nivel de tiradera A mí Cero 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 Porque nosotros Tenemos La cultura bacana Dominicana Nosotros Le damos gracias A Dios Que nunca hemos metido La calle En el negocio Los quilles son de verdad Pero nosotros Nos andamos De que Han habito El percance Pero nunca De que Fulano te anda buscando Con una pistola Que fulano Tengo un par Y le voy a dar dos tiros ¿Quiénes dos A nivel de respeto Ustedes dijeran Bueno Que pudieran dar Con nosotros ¿Cuál de cantinazo? Fulano y fulano O podemos darle Sus puestazos A fulano y fulano A ver que ellos hacen Te digo yo Yo no por respeto ¿No tienes miedo? No, no, no Espérate Porque yo voy a decir Lo de mí Yo no No por respeto Porque por respeto Yo no tengo a ninguno Ahora Y esta demagogia No, para que te aclaro Por respeto yo no tengo a ninguno Ahora, pero Porque tú hablas mucha mierda Y dices que tú eres Que tú eres el más loco Que tú eres el más psicópata Yo tengo dos Que es Énfasis Y el otro ¿Cómo se llama? El tal Wilmer Robert Me gustaría Con cualquiera de los dos Porque también hay una cosa Que ha pasado En el movimiento conmigo Que los tigres arrancan Le tiran a Villamán Pan Le tiran a Villamán Ok Le tiran a Villamán Pero yo vengo Y le respondo Y le meto para atrás Y entonces usted se queda callado Entonces usted pierde Claro Porque yo actual Que me ha venido Y después sigue su camino Y que por ahí Yo vengo Y le vengo Y después se quedan callados Dos, dos, dos ¿Para qué? Dos ¿Qué tú dices para Guayana Yuca Contigo y ver Musicólogo y Roche El diablo ¿Pero por respeto O por qué hablan mucho Disparate? No, por respeto Porque ellos se apegan Entonces Yo por respeto No tengo a ninguno No, porque es que uno se mide Para medirse Yo por respeto No tengo a ninguno Ahora Está todo musicólogo Ahora Porque habla mucho Disparate Dice que yo sí Está todo musicólogo Yo como la lista Pero usted cree que Roche Cabe En la mala fe En el bla 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 Oye Oye Yo creo que hay con Roche Oye Que lo que hay con Roche Roche trajo algo Que a la gente Le sorprendió Y mira Que yo se lo dije Hasta el mismo Yo fui Yo fui el primero Que se la di a Roche Yo El primero Que se la di a Roche Fui yo Y después Salió Black Point Hablando Y dije Ay que Roche Y después salió Y sigue un par de gente más Pero el primero Que se la di a Roche Fui yo Que dije Este chamaquito Cuando viene a ver Se queda con el movimiento Por par de años No porque él estudió Porque él estudió Todos los tigres Espérate Se lo dije Se lo dije En un vaina Y después A él le dije Por déjeme Que lo que Vamos a hacer una vaina Yo tengo lagatro En mi estudio Y toda la vaina La cual Él habla de chivato Y él me chivateó En un disco Porque él dice Villamán ¿Por qué te aboga? Porque me invitaste Para el estudio A fumar droga Tú estás chivateando Eso se llama chivatear ¿Verdad? ¿Sí o qué? No hay eso No puede venir En un disco Y decir Que los federicos Que fulano Que fulano No estamos en eso En tiraderas Pero por ahí Pero por respeto Por respeto Por respeto Yo no tengo a ninguno No yo digo por la música No es por la música Porque Villamán Con todo y todo Lo que tú dices Es una realidad No porque él trajo Él trajo una cosa Que fue El Roche Trajo una cosa Que fue El no cuadrar En las rimas Que eso le despertó El oído A mucha gente A mí mismo Me despertó El oído Así rimaba Monkey Black ¿Tú me entiendes? Y Cirujano Y Los Tigres Vamos a esto Dame los dos tuyos Yo te lo dije Ok Entonces yo le pondría A ustedes Si se habían llevado bien A Lapis A Chelo Cha Para guayar La yuca bacana A nivel de encajar La cotorra Porque hay tigres Que tienen cotorra Pero Va en el club De Icha Es que yo veo A Lapis Como Como ya Veneno Veía A Rifle ¿Me entiendes? Si tú eres un psicópata Por allá Y yo soy un psicópata Aquí Ahí voy Si tú vienes aquí Tú vas a perder Y si yo voy allá Yo voy a perder Entonces Encajenme Normalito Encajenme los dos Porque yo no quiero Faltar el respeto A los tigres Pero no Como que no me dio La No te dio No No Porque yo te hablé Yo te hablé Porque hablan mucho Disparate Yo me he visto A énfasis Hablando disparate Del lápiz Dice que él se come Al lápiz Tú no sales Con el lápiz Énfasis Deja tu lo que era Pero ven acá Loco Ese tipo no rima Ni nadie Que chico ¿Qué es lo que tú estás hablando? Prometeo Y Beethoven No me hable de eso Que usted no sale con el lápiz ¿Cómo ustedes se sienten? Está loco Luego de Del guayeteo Con lápiz Tóxico Y los tigres ¿Cómo ustedes se sienten? ¿Cómo ustedes sienten El respeto de ellos Si ustedes Hoy en día Dame ese código ¿De quién? ¿De quién? De lápiz Tóxico Y los tigres Luego ya de madurez Y toda esa tiradera Dame luz Yo te voy a darle a él No loco Yo te voy a decir la verdad En verdad Para mí Para mí Yo me siento Orgulloso Cuando yo veo A un artista como lápiz Que tú sabes Que ya A nivel latino Lo tienen como El número 13 El mejor rapero De los latinos Entonces Así mismo Y el cariño Que te brinda Entonces cuando yo Lo veo a él Que me brinda ese cariño Que mucha gente Andan atrás de él Buscando Aunque sea Que se tiren una foto Y él a mí Me brinca Loco Para arriba Entonces Ahí yo veo Lo que él No es Lo que dicen Arrogancia Como la gente dice Si no El tipo El tipo El que El que Siente que es arrogante Yo me recuerdo En el cumpleaños Cuando fuimos Él me rapió El tema de gente Que ni yo Me sabía Digo Y yo digo Y yo digo Mierda Lápido Un verdadero Y papel dominicano Y el hermano Oye Oye Conmigo Conmigo Yo puedo decir Que yo no puedo Hablar mal Del lápiz Ni en condillo Ni en público Ya que yo Hablé mal Del lápiz A mí Se me va A caer La boca Dame Por eso Por eso No lo puse En los dos Y que Para Yo Lo tengo ahí El lápiz El lápiz Me trató a mí Como un tigre Primero Como un artista Segundo Y tercero Como un amigo Que eso Nadie lo ha combinado Conmigo Eso se llama Madurevita El negocio Pero entonces A diferencia de otro Tóxico Otro también Tóxico Otro también Sí Uno que me ha salido Medio malito Que yo le he dicho Que es un buen Hace un chelo chá Chelo chá Usted ha sido Medio malito conmigo Usted dice Que usted dice Que uno heavy Pero él te lleva Y te la da Pero coño Pero si tú Dices que tú Me la da Y yo te invito Para que tú Me haga un disco Y me haga un 8 Y un 8 Tú no puedes hacerme Pues tú no es mío ¿Nas? Pero él copia De una vez ¿Qué copia? ¿Dónde copió? Yo te amo Y todo Pero Mequillate Te dicen que Si yo prefiero Que tú me digas Sujeto Sujeto Aguártate 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 Oye Espérate Que esto es consentimiento Yo prefiero Que tú me digas a mí Un ejemplo Yo te tiro Sujeto ¿Qué es lo que? O mándame otra vaina Móntame un 8 En esta pista Yo prefiero Que tú me digas a mí No Villamán Yo no voy a salir Porque en verdad Hacía tan mal Que tú me digas Yo no quiero salir ahí Yo te veo más bacano Que tú me digas Sí Y nunca me lo hagas O mándame otra vaina Que esa no me gustó ¿Me entiendes? Yo prefiero Que tú me digas a mí Yo no Yo no quiero salir En ese disparate Eso no sirve Digo Mierda A fulano No le gustó la vaina A que tú me quieras Vender sueño Dí que sí Y yo esperarte Tres meses Y tú nunca llegues Yo te voy a hacer Una anécdota a ti Por ejemplo El mayor El mayor me manda Un dembow A su modo Yo le cumplo Le suelto un chagueteo Eso me monto en su ola Un anuncio ¿Cuántas veces usted me llama? Me ha dicho Villaman Bregui Y hemos bregado De una vez Eso está ahí Entonces para eso No hay que andar mucho Entonces oye lo que hay Oye lo que hay El mayor me manda la vaina Se la mando picante para atrás El mayor No es el artista De venir a mí A darme instrucciones De lo que yo tengo que hacer ¿Me entiendes? Ahora si el mayor me dice Suje Habla esta temática Coño O Ale esto A ver cómo queda No me dé instrucciones Que el dembow Lo deje entrar Fui yo Y par de tigres Ahí ten cuidado Porque habemos unos artistas Que somos medio delicados Y yo se las doy a esos tigres Que están activos Guayán la yuca Y han hecho su diligencia Pero Tienen que respetar a los tigres Y saber cómo hablar a los tigres Claro Yo no duro dos segundos Para montar la voz De cualquier artista Que esté más pegado Pero ¿Tienen estudio propio En su casa? Que nada más Papá Ahí te lo mandé Pero Chelo copia Deja de estar salando Que Chelo copia Tú estás jodiendo Chelo es mío personal Pero le estoy mandando Ese fuertazo Porque no me copió Papá La próxima me copé No te sujeto una pregunta Cuando tú eres Yo soy altista Yo soy altista Abelino sabe Que lo que es Y Chelo ya sabe también Ya Nadie puede venir A hablarme a mí De Abelino Ni por otro lado De Chelo Siempre hemos tenido eso ahí Claro Eso no se liga ¿Me entiendes? Porque uno no anda De que llevando Y trayendo Uno pone las cosas Donde van Por otro lado ¿Cuántos álbums hicieron Juntas de vecinos? Nosotros hicimos Dos álbums fue Hicimos no Hicimos un y pico Se llamó Cuatro Ejemplos E hicimos Limpiando la Ciudad Luego Luego participamos ¿Ustedes no estamos Limpiando la Ciudad? Sí El álbum se llamaba así Limpiando la Ciudad Entonces Participamos en Unión Individual Que fue cuando Cuando se creó La Cooperativa Empresarial Lo Correcto Y también Participamos Con Villamán En Calle Sin Salida Y también En Guerraje Y también En el de DJ Scott Te llamó Te la puse como es Te la puse como es Ese mixtape Durísimo Beethoven Lo crudo Eran Beethoven Villamán Gil del Faraón ¿Quién más? Que rapeábano Eran Odón Empezamos tres Que era Apocalipsis Gil del Faraón Y Beethoven Villamán Pero el grupo entero Eran los nueve Claro Estaba K-Fall K-Fall Que era mi hermano Que mi hermano Que se convirtió Que Dios lo bendiga Y esté con Dios siempre Que no se doble K-Fall El Barry Mauro Mauro La Rana La Rana Boogie Man El Flea La Flecha No porque la Flecha Era el jefe de nosotros ¿Me entiendes? El que llegó y dijo Que lo que ustedes están cantando Yo le voy a invertir Estos cuartos Claro El que llegó invirtiendo Dina B A ojo cerrado Y también mi hermano El euro Fueron la gente Que llegaron El euro dólar Claro Cuando ahí no había dinero Los tigres arriesgados Tirando un par de pesos ¿Quién? Pero de a duro Entonces ¿Cuántas colaboraciones Que se expandieron En el aire Tuvieron Hitler y Beethoven Bueno En verdad En ese tiempo Faja de honor Ya en ese tiempo Se podría decir Que fue con un campamento La cual en ese tiempo Que lo duro eran Colomo Rubirosa También Profásico Estaba matando Sumo Profásico Un dúo peligroso Aparte de Beethoven Y Hitler Era Rubirosa Y Hitler Ese dúo era Una ametralladora fea Pero espérate Esos dos se unieron Fue peleando Pero que Oye Nosotros cuando me preguntan ¿Cómo ustedes entraron Al movimiento? Nosotros entramos Como bailarines ¿Verdad? Pero una vez Salió campamento En fuego fuego Diablo Y nosotros estábamos Viéndolo Y cuando nosotros Estábamos viendo Que sale Este grupo Y sale Rubirosa Un chiquito Como este tamaño Con un afro Nosotros teníamos El valor de cantar Nosotros cantábamos Nosotros cantábamos Pero no teníamos El valor de coger Micrófono Delante de la gente Medio cénico Entonces cuando Nosotros vimos A Rubirosa Que era un pepita Como este tamaño Cantando El faraón Lo primero que me dijo Villamán Si ese canta Desde hoy Nosotros cantamos Y mi madre Hay un código Así fue que nos metimos Hay un código Que me puse a estudiar De los crudos Los crudos Eran unos tigres Muy duros Pero se encancillan Más En el guayeteo En problemas Que en la maldita Baila Lo que pasa Era que en los crudos Existían dos psicópatas Tuvo que morir Hitler Para despertar El talento Pero es que Hitler No era el guapo De los crudos Viene yo Viene yo Nos olvidamos De los bobos Tuvo que morir Hitler Para Beethoven Desarrollar Ese talento Puro y nato Del kilo Puro y sin cortes Que despegó Como un cohete Bueno En ese tiempo Yo lo tenía Desarrollado Pero no al máximo ¿Por qué? Porque a la hora en cuanto Que yo te congo No me digas a mi Beethoven Que en ese maldito entonces Aguanta Aguanta Vengo yo ahora Oh Está tranquilo Vengo yo En ese tiempo Yo estoy con Hitler El faraón Hitler el faraón Es 50 Yo soy 50 El 50 de él Yo no lo puedo coger Porque él lo tiene arriba Y él lo está representando Y estamos juntos A la hora en cuando Que él se desaparece Yo tengo que buscar Ese 50 de él Y ponerlo a mí Y ser un 100% Samuel Recuérdate Recuérdate Que tú cuando murió Hitler Tú te deprimiste Sí yo tuve un tiempo Y empezaste a trabajar En la ruta Claro Y soltaste el gran banda Yo te motivé Y yo Llévate a Básico Allá A la esquina Y te seguía motivando Y el místico Místico ya Ya místico ¿A quién se van a perdida? Claro Fue que me produjo Entre tú y místico Producieron el disco De la calle en mi vida Tú notabas en eso La calle en mi vida Que es un tigo Que sirvió inspiración Para muchos El primer tigre Y él notaba en eso Yo tuve que pagarle Una carrera acá a Cali A las 12 del día Fue eso Recuérdate No Mi hermano Kelvin Un lominero Pana de Javi Del socio del fóter De Javi ¿Qué se llama? Que jugaba báquetbol La vija La vija Lidero Un pana de la vija Que se llama Kelvin Porque me llevó Porque me llevó en una pasola De él Me llevó A donde el místico Que vivía En Sabana Perdida Para que yo hiciera Después de ese disco No Él vivía en el barrio Puerto Rico Y de ahí Se mudó Chon En paz de cáncer Su papá Compró una tierrita En Sabana Y construyó ahí Entonces Después de esa canción Que se pegó en la radio Claro En todos lados Villamán se Se le subió Le subió el ego otra vez Sí, pero Porque él estaba Dando por Hitler Su compañero Y ahí Villamán Rompió Pero acuérdate también Que yo vengo De que Hitler Hitler el faraón fallece Eso mismo Ese 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 boom De toda la gente Ah se murió Fulano Fulano De quien El compañero de fulano También eso fue Una espuma Que me hizo Subirma para arriba Para cerrar Tigre mío Yo quiero que ustedes Sepan Prometeo y Beethoven Que nosotros siempre Le hemos tenido Un cariño Y un respeto Bacano Siempre hemos sido Seguidor de su música O sea que Beethoven me te voy a matar Pero yo me embalé Con un par de Con un par de canciones De él Y la transformé en dinero Y al final Le comprendió Pero eso era Claro Pero eso era Eso era Pero que pasa Yo quiero que ustedes Sepan que nosotros Los tigres de los minas Siempre hemos estado En lleno En la baila Y encima De la carrera De ustedes Me entiende Entonces Nos gustaría ver Un Prometeo Un Beethoven Con fundota Y en todos esos flyers Así como nosotros Andamos Porque ustedes No también Si ustedes están activos Lo que pasa es que En esto hay mucha demagogia Y hay que hacer Una diligencia Que yo sé Que se va a hacer Acuérdate que antes Acuérdate que antes Para hacer una pita Y para hacer un estudio Era un bobo Todo el mundo Tiene su estudio Mira como están Los monitores arrumbados Los estudios aquí Que eso no tiene madre Y las redes sociales Están ahí Cuando eso Acuérdate que no había Instagram Tú tenías que salir Con un CD Tú me dabas un cantinazo Y era un cunyo Tú y fue con todo Tú me llegas Entonces yo creo Que ustedes sepan Que estamos ahí Para lo que sea La música está ahí 200 mil productores Y los cuartos Están ahí Nada más hay que caerle atrás Y ustedes tienen Gente que lo quiere Ustedes tienen Mi respeto Beto Gracias por la invitación Esa es la vuelta Espero música nueva De ustedes ¿Qué viene nuevo? Y todos los fuegos ¿Qué tenemos nuevo por ahí? Tengo un CD Tengo un CD Tengo un CD nuevo Que se llama Se llama El guión Tengo un CD nuevo Que se llama El guión De ocho canciones Producido por Beto Ben Villamán ¿Cómo? Claro Yo mismo haciendo Mi pita Yo mismo maternizando No suelta eso Oye Este que se va a botar La baile ¿Cómo te va a enseñar eso? No, 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 no Tira a la gente Tira a la casa Tira a la casa Tira a la OTV Ya tú sabes Villamán, diles algo No, está bien Yo lo voy a chancear Gracias Lo quiero chancear 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 Atrincherau 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 Atrincherau